A ver, quiero comentarles con mi compadre Chayo Mi compadre, él es de Eva, no sé lo que es así Y él visió con mi padre, Pireso y Galeo Y para aquí es un vistazo y un honor tenerlo aquí Porque él es el pionero y jugador también de esta agrupación En las jugadoras, grabó 11 volúmenes Y los 11 volúmenes fueron cañonados, compadre Hoy vamos a lanzar el Monicero, compadre Y ahorita vamos a lanzar el Monicero, el Monicero ¿Ok? Vamos a lanzar el Monicero Vamos a lanzar el Monicero Quiero decir decir, que no te lo Haré Yusitna 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 C، yusitna Paisa 无esto Yusitna 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 ¡No se la vayas! ¡No se la vayas! y 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 ¡Suscríbete!